Me gustan las enchiladas, el chile bien colorado, se me afiguran que eres, que he tenido a mi lado, a quien le sobra partido, puedes coger buen bocado. La Feria de la Enchilada Artesanal de Saltillo, en esta primera edición 2017, tornó a uno de los platillos más emblemáticos, no solamente de la cocina tradicional saltillense, sino también de la cocina tradicional mexicana. Vamos a tener cerca de 15 cocineras tradicionales de aquí de Saltillo, preparando y compartiendo con nosotros sus alimentos y su cocina tradicional. El chile bien colorado, ya son portadoras de una tradición gastronómica. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!